La Copa del Mundo Guardado es uno de los futbolistas más destacados de México y aunque recientemente estuvo envuelto en el escándalo de las escorts que rodeó a los seleccionados mexicanos, el principito fue uno de los que salió bien librado. Muchos cuestionaron cómo es que los futbolistas estaban buscando en otras mujeres una aventura cuando sus esposas son dueñas de una belleza inigualable. 5. Sandra de la Vega Hasta arroba caricias guión bajo emocionales he aprendido que hay que aceptar la vida como vaya viniendo y bailar con ella. Aunque en ocasiones sea una mala compañera de baile, te pise los pies y vaya a destiempo. Ya ves. Incluso la vida, a veces, pierde el compás. Como para no perderlo tú misma de vez en cuando. 6. Aprendí a encontrar la belleza en lo imperfecto, en la grieta, y entendí que, aunque cueste tiempo y espacio, todo vuelve a su lugar, aunque a veces eso conlleve que lo haga a otro distinto, diferente. A cualquier otro, a donde sea, pero contigo. Contigo misma, digo. 7. Por ello quizá la mejor inversión de felicidad es entender que la vida va de quererse bien, soñar siempre, divertirse mucho, abrazarse fuerte, alejarse de aquello que te daña y elegir bien a quienes quieres a tu lado. Así de sencillo. Créetelo de una vez. Mereces ser feliz. Almohadilla. Almohadilla. Leer Almohadilla. Cosas de la vida. Almohadilla. Escritura. Almohadilla. Inspiración a post. Zared by Sandra de la Vega. Arroba Sandra. Onau6. 2018 H657M. A través de su cuenta de Instagram, Sandra de la Vega comparte imágenes en las que presume un cuerpo de infarto. También llena su cuenta con fotos en compañía de su esposo y su hijo. Además, Sandra es una mujer preocupada por ayudar a las personas. Por eso se hace cargo de la Fundación Andrés Guardado, asociación civil que recauda fondos para permitir operar a los centros e instituciones de asistencia social con actividades que coadyuven al desarrollo integral de los pequeños en situación de vulnerabilidad. Con información de SoyFootballi1.1 o en Jalisco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.